directamente aquí ahora sí muy buenas tardes amigos de ganadería tropical paso a paso teníamos unos pequeñitos problemas técnicos pero ya se resolvieron y bueno el día de hoy tenemos un invitado muy especial es el doctor Iván Múnera Posada él es un especialista nos va a contar un poco más de su vida profesional porque él es un médico es ortopedista tengo entendido bueno ya nos va a contar al respecto un poco más de eso pero bueno lo importante es que también está en nuestro equipo es decir el equipo de la ganadería regenerativa en un equipo que todavía somos pocos pero crecemos lo importante es que también está en nuestro equipo es decir el equipo de la ganadería a pasos agigantados entonces por ahí bueno ya listo y se resolvió el asunto entonces queremos darle la más cordial bienvenida buenas tardes doctor Iván Múnera su presentación por favor y ganadería tropical paso a paso en toda Iberoamérica y el mundo lo están escuchando ¿cómo estás? bienvenido buenas tardes Paulo un gran abrazo para ti y unas gracias por la invitación a participar en este foro tan importante lo mismo un saludo para todos los presentes perfecto Iván muchas gracias bueno vamos a hacer sí hay muchas personas que se han conectado desde todo Iberoamérica pendientes de esta charla estas charlas así estos testimonios de lo que es la ganadería regenerativa son las que más interesantes porque nos impulsan a todos a seguir adelante ¿no? le vamos a dar la más cordial bienvenida Juan Pablo Restrepo que nos está escuchando también imagino que de Colombia lo mismo que Arturo Cabrera Fernández desde Campeche Atlántico colombiano Luis Miguel Borràs ¿qué tal doctor Luis Miguel Borràs? muchas gracias por estar aquí presente también acá con nosotros José Ignacio buenas tardes nos dice Franklin Muima también desde Zamora, Chinchipe, Ecuador Héctor Rivera Iván Guillermo Bueno también desde Leticia, Amazonas Marco Antonio Villanueva desde Costa Rica gracias por estar aquí mi amigo Juan Rojas Gutiérrez un gran amigo que está en Costa Rica su grupo Burro Suelto se llama tiene una veterinaria Juan bienvenido muchas gracias por compartir con nosotros un saludo muy especial lo mismo para Fernando Arteaga que está aquí en Manaví también y es un aporte fundamental en ganadería tropical paso a paso el canal de la retroalimentación donde todos aprendemos Luis Fernando Suárez siempre presente también desde el Puente Nacional Santander desde Colombia así que estamos ya con todo el equipo listo así que ahora sí los micrófonos de ganadería tropical paso a paso son todos suyos doctor Iván Munera así que una breve presentación por favor cuéntenos un poquito de su vida profesional y antes de ingresar a la conferencia como tal y cómo fue su historia en la ganadería lo que conversamos hace algún tiempo me gustaría que lo escucharan todos los amigos de este canal adelante doctor gracias a ver mi nombre Iván Munera soy médico ortopedista estoy en la ciudad de Bogotá durante mucho tiempo en la academia como docente y en práctica profesional y en lo que respecta a mi segunda profesión que es la ganadería estoy en ella hace 16 17 años en el Casanare Colombia donde los primeros años fueron un poco frustrantes porque no tuve ningún objetivo hacia dónde ir todo porque yo no lo lograba y después cambié radicalmente desde hace 11 años y hemos logrado unos cambios y avances importantes en lo que me he metido desde entonces desde hace 11 años practico un tipo de pastoreo tipo Guazán pero con mucha combinación pero siempre pensando en lo mismo de que lo importante es la tierra para llegar a una buena ganadería eso sería un resumen de lo que soy más adelante y al final mostraré algo de lo que hemos logrado he titulado esta presentación o cambiamos o nos cambian dando la sensación de que es un poquito agresiva pero solamente queriendo despertar conciencia de que algo tenemos que hacer de que estos tiempos modernos estos tiempos actuales estamos siendo batallados estamos siendo cuestionados estamos siendo arrinconados por grupos que les cabe mucha la razón y no es mucha la respuesta que hemos tenido de parte de nosotros o los ganaderos o los agricultores o ambos ¿cuáles son esos grupos de presión? son grupos importantes como los veganos los vegetarianos que los divido a pesar de que crea uno que son los mismos pero filosófica y éticamente son muy diferentes el otro grupo que yo considero que es muy importante son los psicólogos tercer grupo la ganadería industrial pareciera que no lo debo de poner como grupo crítico para nosotros lo suaccionar y en la manera como llevan a los resultados hacen que nosotros estemos en una confrontación silenciosa por más de que no sea activa es pasiva porque nos vemos involucrados en todo su accionar y por último a lo que debemos de llegar a la ganadería orgánica este grupo lo considero parte de la ganadería orgánica pero somos muy poquitos para poder ser importantes para poder ser un grupo de presentación para poder ser un grupo que genere cambio dentro de la ganadería y de la agricultura comencemos diciendo hablando sobre los veganos es el grupo más difícil porque es un grupo que se llega a él por filosofía por convencimiento lo que lo hace más difícil de abordar todos los temas de exclusión es un grupo que tiene una exclusión de todo tipo de producto de origen animal que no es solamente la carne sino todos sus derivados eso lo convierte en un estilo de vida que lo hace muy difícil de abordar y lo que lo pueda uno confrontar filosóficamente los veganos no solamente rechazan la carne sino todo tipo de alimentos que se genere alrededor de ellos la vestimenta cosméticos cosméticos producidos con la grasa o algunos otros componentes de los vacunos el transporte experimentaciones animales no creen ni lo aceptan el trabajo con los animales y llegan hasta extremos del entretenimiento o los animales de compañía son grupos radicales radicales pero en su filosofía pero no beligerantes nos han estrechado el cerco para que nosotros o cambiamos vayamos o que estemos abolidos de un sistema alimentario mundial algo más sobre ellos son un grupo los veganos es un grupo realmente reciente comenzó en 1944 en enclaves religiosos por algunas experiencias amargas al practicar o al estar en sitios donde se practicaban muertes de cerdos esto lo creó Watson en 1944 y tuvo su impulso grande en 1960 en esta parte quiero pedir excusas pero no lo cambié a propósito en que el impulso que le dio en los Estados Unidos el departamento de alimentación que creyó que la malnutrición de toda su población gran parte era responsable a las grasas y los carbohidratos desde 1960 bajó todas las formaciones dietéticas en Estados Unidos bajaron el componente de grasas y subieron pero ahí fue donde comenzó el grado todas esas obesidades mórbidas obesidades exageradas que encontramos en estos días es producto de ese cambio de políticas que se crearon en Estados Unidos creyendo y achacando a las grasas y más si eran de origen animales creyendo que la panacea se convertía en dieta alta de carbohidratos esto si fue reconocido en 1980 donde crearon donde crearon novedamente aumentar grasas y bajar carbohidratos pero ya genéticamente estaba hecho el mal los genes se habían convertido en participativos de esa dieta y como consecuencia dando los genes morreres morreres en ciudades morreres diferente un poco a los vegetarianos que tienen no una historia reciente sino una historia mucho más larga es una historia de dos cien mil quinientos años creados en Grecia y en el valle del lindo en la India la gran diferencia entre un grupo y otro a pesar de que filosófica y éticamente se comparen y se acepten y se respeten es que los vegetarianos gran parte de ellos por no decir la totalidad aceptan en sus dietas derivados lácteos y los huevos lo que ellos no van o rechazan completamente es el sacrificio del animal a pesar de que en épocas también cercanas a los dos mil trescientos años Pitágoras aceptaba en su dieta el pescado hemos llegado a puntos y fechas importantes entre los veganos y los vegetarianos en que se han hecho fuertes y toca no solamente toca toca generar respeto hacia su filosofía hacia su creencia hacia su ética las primeras recetas de los vegetarianos fueron en 1910 en 1970 la dieta grasa animal como decíamos entre la década del 60 y el 70 las formulaciones dietéticas en Estados Unidos de nuevo como les había dicho fueron bajas de grasa y altas en carbohidratos el parlamento europeo en el 2010 etiquetó los primeros componentes de la dieta de los veganos el 2016 se creó la primera carnicería veganos pero lo más importante en el ambiente de todo lo que nosotros vemos del espectáculo de las ferias de las presentaciones que el Oktoberfest que tiene lugar en Múnich es tal vez la feria más importante y más grande de Alemania una vez al año donde se presentan esas salchichas grandes con pan y todos los productos derivados de vacunos y de cerdos ya le dio lugar hasta uno o dos dentro de la feria de productos de veganos en este momento en Estados Unidos los veganos son 16 millones y los vegetarianos son 60 millones en el mundo es por eso que es un grupo creciente no es un grupo que esté decreciendo es importante políticamente se constituyen en un grupo de presión en la legislación no solamente de Inglaterra sino de Estados Unidos y cada día se les da más aceptaciones en nuestros países en Colombia fuimos nosotros conscientes de que se trató de establecer legislaciones especiales para que se redujera la carne para que se redujera la ganadería al menos como nosotros la llevamos y se formulara más dietas veganas los vegetarianos y los veganos fundamentalmente no comen carne por razones éticas filosóficas de ecología y de salud la ética que es lo más difícil de luchar y solamente merecen respeto a su causa porque son estrictos en el seguimiento se basa es en el respeto a los animales como seres que sienten la explotación y el sacrificio de ellos causan daños que generan no solamente violencia sino dolor por lo mismo lo rechazan dicen que los beneficios que se obtienen de ese sacrificio en nada compensa a lo que los animales sienten pero ahí es donde se constituye la primera objeción a esa filosofía y a esa ética son sujetos de vida pero en cierto hay que verse más en nuestra población con ese grado de nutrición y de necesidad de los suplementos proteicos que se hay que elegir entre el producto que cause menos daño eso lo dice Tom Regan que es uno de los que presenta más objeciones a la ética de los vegetarianos una dieta puede causar más muerte que una que contenga carnes de rumiante a pasto y todo es explicable simplemente por que da la carne de los vacunos que da la carne de muchos de los animales nunca son reemplazables por una dieta vegetariana estos son los grandes detractores digamos no detractores pongámoslo los que han estudiado las y ponen las grandes objeciones a la filosofía y se han prometido estudios que hacen objeciones tan grandes como que los veganos tienen que estar pegados a una agricultura industrial de hecho muy pocos sobrevivirían porque muy pocos practican la permacultura muchos igualmente son pocos los que tienen su granja para autoabastecerse tienen supermercados y los supermercados están sujetos a la agricultura industrial esa agricultura que hace tanto daño y contamina tanto no solamente el medio ambiente el agua sino que arrasa con lo que hay de la superficie hacia las capas profundas de la tierra se ha llegado a considerar que si bien ellos rezan toda muerte de animal al estar pegados a la agricultura como medio de subsistencia al menos la agricultura industrial esa misma agricultura industrial arrasa con la ecología es que están en centros de culpa o exentos de que ellos no hacen un sacrificio de estas especies y se ha considerado al menos actualmente y hay un capítulo importante en Suiza donde se han hecho estudios y muy grandes y son actuales y están colgados muchos de ellos en YouTube donde demuestran que las plantas también sufren de que esas plantas tienen comunicaciones entre ellas y que el dolor de una se lo transmite a la otra y por lo mismo hay liberaciones hormonales en que las hace sentir comprometidas y de pronto dolor en la parte de ecología de los mismos veganos ya no de la ética vamos a hablar lo suficiente cuando hablemos de los ecologistas pero las cosas que hace referencia tienen el impacto que estamos tan metidos y por qué no decirlo comprometidos a cambiar Europa produce el 80% de los productos lácteos pero de a dónde saca toda la base para esos productos lácteos de la de la agricultura industrial esa agricultura que no tenemos ojos a cómo se hace tenemos ojos a lo que se riega a lo que se fertiliza a la contaminación de la tierra y del agua si nosotros acabáramos con toda la dieta de carne el efecto que se produce en los gases de efecto invernadero es solamente el 2.6 de la reducción de ellos digamos que los veganos la gente que aparentemente más se preocupa por la destrucción del medio ambiente no entiende que ellos mismos están involucrados en las necesidades no solamente de formulación de dietas o con o sin proteína animal sino en cómo sustituir o en cómo lograr una compensación de esa proteína animal para lograr la nutrición de nuestra población las hamburguesas de ternera y de tofu que es uno de los fundamentos importantes de la dieta de los veganos no difieren el impacto ambiental digamos que no considerando la parte ética o filosófica del sacrificio el impacto que genera una cualquiera de las dos es muy parecido o similar los veganos supren las proteínas o pretenden supren proteínas con algas con frutos secos con levadura pero no compensan ni el 10 ni el 15 por ciento de las necesidades eso sin decir que las algas son producto de contaminación de las aguas la mayoría de las algas las extraen no de cultivos sino donde están las aguas contaminadas con fertilizantes y con venenos de la agricultura de nuevo sobre todo de la industrial una de las cosas más importantes que no tiene mucha consideración de esta filosofía y de esta ética de estos dos grupos la agricultura industrial que tanto va del lado de ellos lleva a destrucción igualmente del medio ambiente acaba con la riqueza del suelo desplaza y extingue especies y medifica y contamina fundamentalmente contamina los cauces de los ríos y las aguas y vertientes que es la necesidad primaria de todo ser humano la última parte ya saliendo de la ética de la filosofía de la parte ecológica en lo que se pegan los veganos y los vegetarianos es de la salud está muy comprobado tienen razón les corresponde muchos estudios de que esa dieta bien llevada ayuda sobre todo a la diabetes 2 en este momento se cree que hay unos 40 a 50 millones de habitantes en Estados Unidos que son diabéticos o prediabéticos todo de diabetes tipo 2 y seguramente logran una mejoría importante sus niveles de glucosa en la sangre o en una dieta a base de productos vegetarianos y no excluyendo de su dieta los productos de origen cárnico baja la hipertensión indudablemente está comprobado ayudan a que ciertos tipos de cáncer no se presenten ayudan a esa obesidad pero ojo aquí viene el cuestionamiento de esa liberación de los carbohidratos en la dieta especialmente de los gringos digamos que nuestros países a excepción de México nuestros países no están tan comprometidos con ese alto consumo de carbohidratos y aumentan la fibra en la dieta que es fundamental en la disminución de los problemas gastrointestinales a mayor fibra menor la presencia de problemas gastrointestinales pero esta dieta y estos beneficios que se obtienen en la salud de los que la llevan a cabo tiene beneficios a corto paso pero a largo plazo tienen sus problemas porque ninguna dieta vegetariana es rica en vitamina D en ese complejo no está presentada de vitamina D o toman suplencia y altas suplencias o no la tienen y esa carencia hace que se manifiesten problemas neurológicos grandes no solamente a nivel periférico es decir del cuello para abajo sino a nivel central a nivel cerebral va que una carencia absoluta baja de calcio y baja de lo que yo considero son los elementos más importantes de las mitocondrias que son los principios activos de cada célula que es la colina y las células grasas omega tipo 3 los vegetales dan tipo 3 pero de 16 carbonos pero para que llegue a las mitocondrias y se constituyan en un elemento fundamental de esa de ese poder cerebral tiene que ser de 22 carbonos y no se obtienen en las dietas vegetarianas obviamente proteínas y aminoácidos ellos lo compensan con algunos cereales lo compensan con las algas carnosina completamente disminuida su nombre quiere decir que es una proteína que únicamente se obtiene en la carne y la carnotina igualmente una dieta vegetariana sin ir lejos sin ser críticos porque no pretendo en esta charla en esta presentación darles duro no lo que pretendo es hacer presente de que tienen ellos algunas falencias que las podemos nosotros solucionar y uno nosotros también unas grandes necesidades de cambio para podernos acercarnos a ella una dieta cualquiera de ellas es tan saludable y completa como otra la condición es que esté bien estructurada y tiene que estar involucrada las proteínas consumir de una manera sostenible debería ser un placer y no un sacrificio eso genera estrés eso genera sufrimiento ellos no sé si se acostumbren o realmente su filosofía y su convencimiento nos llegan a manifestar de que son felices pero normalmente se preocupa uno al ver una comunidad de vegetarianos y lo que se me hace más importante en el ser radicales en cuestiones éticas y filosóficas como son ellos lo único que se genera son odios la capacidad de crecimiento de una población es infinita a la capacidad de la tierra para producir alimentos de ahí el hambre que tienen nuestras poblaciones incluyendo nuestros países nuestros países por más de que tengamos algún producto interno bruto mayor que algunos de la mayoría de los países de África son países que son de hambre en gran parte de la población las decisiones personales no van a transformar el ritmo con que agotemos los recursos al estar pegados de nuevo los veganos y vegetarianos a la agricultura sobre todo a la industrial lo único que están patrocinando es el desplazamiento de grandes poblaciones campesinas y reemplazándolas por escaso número de gente porque la industrialización ha llevado a eso y lo que es peor aumentan los fertilizantes aumentan los venenos y disminuyen la capacidad del agua y porque la están contaminando los dejamos a un lado y entramos en raciocinos o en un pequeño análisis de la parte ecologista versus la ganadería ya no considerando ni los vegetarianos ni los veganos esto es lo que más seguramente tenemos conocimiento los ganaderos sobre todo estos grupos que estamos generando cambio porque hemos encontrado que tienen razón absolutamente razón estamos involucrados nosotros en la contaminación y en la destrucción del medio ambiente estamos nosotros involucrados en lo que genera del cambio climático tienen toda la razón los ecologistas por más de que queremos hacernos los ciegos en lo que ellos nos dicen nosotros generamos contaminación del agua pérdida de la biodiversidad generamos problemas en el cambio climático y somos parte importante de la deforestación aunque otra parte también vuelvo a chacarle a la agricultura industrial y muy poco a la ganadería industrial pero la ganadería industrial si tiene problema y participación mayor que nosotros en la contaminación del agua y en la pérdida de la biodiversidad todo lo que se pega al petróleo está generando esos cambios pero es que el petróleo lo que nos da son fertilizantes y venenos el petróleo lo que nos da es la posibilidad de estar generando más producto independiente de cómo lo hagamos cómo lo logremos lo importante es generar más producto y más plata el cambio climático en que a lo que nosotros nos corresponde es aproximadamente y está medido por muchos estudios en el 18% de los gases de efecto invernadero tiene más responsabilidad de nuevo la ganadería industrial que el tipo de ganadería que nosotros llevemos digamos que esos gases de efecto invernadero están más ligados a la ganadería industrial que al otro tipo de ganadería que es lo que se acostumbra y en términos de porcentaje diría yo un 90% que es la ganadería extensiva esa ganadería extensiva lo que está aportando es más CO2 diríamos que es lo mismo los mismos gases el mismo efecto invernadero el 71% de la deforestación en Sudamérica está ligada a los pastos ¿por qué? queremos más pasturas independiente de cómo hagamos la ganadería pero lo que queremos es tener una ganadería extensiva y no importa qué arrasemos arrasemos pastos porque podemos tener más número pero nunca nos preocupamos o muy poco hago salvedades de nuevo de este grupo porque para mí es importante manifestar que estos grupos son los que están haciendo el cambio de conciencia de cómo hacemos la ganadería en el mundo el 71% de toda la deforestación ligada a la ganadería sobre todo a la extensiva el 14% de cultivos comerciales ¿qué quiere decir cultivos comerciales? de hacer de hacer alimento para ganadería independiente del tipo de alimento ni siquiera parecido al pasto que es lo que está va de la mano al ganado no alimento cualquier tipo de alimento y 2% de una infraestructura que es la de la construcción este es un mapa que nos dicen muy claro de que no solamente es en Estados Unidos o en México los problemas de deforestación es Argentina es Brasil es Perú y tenemos muy poca información de esa deforestación en Colombia me atrevería a decir que es importante y no la tenemos medida porque tenemos una gran parte y responsabilidad en lo que ocurre en la orinoquía y en la Amazonía tenemos responsabilidad en la contaminación del agua vuelvo y digo no solamente en la ganadería industrial la que hace esas prácticas de que esos fertilizantes en las cuales se nutre su ganado en los cuales hacen esas obesidades del ganado en corto tiempo es producto de esa alimentación a base de cultivos industriales cultivos que están contaminando el agua permanentemente y nada no se diga nada de esos corrales no se puede manejar ninguno de los productos que esos corrales generan ni la bosta ni las aguas nadie los compra que hacen que hacen con ellos esperar que se fermenten y por lo mismo se volatilicen todo esa contaminación y el gran problema es el nitrógeno y el fósforo hay otros componentes en esa contaminación pero son los órganos fósforados o los nitrógenos dependientes y la generación de bacterias que generan la contaminación de esas granjas industriales de nuevo el suelo nunca nos vamos a acabar de decir que no solamente la ganadería industrial la agricultura industrial es la responsable sino digamos que ese 90% de ganaderos que practican aún esas ganaderías extensivas que no le ponen cuidado a la tierra al pasto y mucho menos al agua para reducir es muy cierto de que nosotros lo que podemos generar es controles en la expansión de todos esas alteraciones del ecosistema es estudiar qué podemos hacer para nosotros controlar para nosotros poder ir acorde con un bienestar del medio ambiente y estoy seguro y ustedes tienen que estar seguros también porque sé que lo han estudiado en que eso va a ser así lo estamos haciendo los generadores de esa ganadería orgánica de nuevas cifras que nos muestra que somos contaminantes que somos un factor determinante en el cambio climático 18% de las emisiones el 9% de la emisión del CO2 somos partícipes y somos generadores de todos los gases el óxido nitroso el metano y el amoníaco todo lo produce nuestra ganadería y los que se hacen una agricultura industrial que generan recursos y materia para la para la ganadería algunas cifras que dan un poquito de risa pero que sorprende 128 billones de litros de agua en Estados Unidos el 50% el 55% es por ganadería una hamburguesa consume 2.500 una sola hamburguesa consume 2.500 litros de agua eso daría un poquito de risa pero en el fondo es mucha preocupación de nuevo somos partícipes de la emisión de los tres gases el consumo de granos de todos los granos que se consumen en el mundo como son los cultivadores grandes en Estados Unidos Canadá México y en nuestras cercanías Brasil y Argentina el 25% de ellos se va para la ganadería para la alimentación a la ganadería en lugar de ponerle cuidado a las pasturas y regeneración de ellas ponerle cuidado a los microorganismos y a la biosinosis para que haya mejores tierras y mejores pasturas lo que hacemos solamente es preocuparnos por lo que podemos generar de la superficie para arriba no importa cómo lo hagamos todo eso todo eso nos ha llevado en nuestras organizaciones de ganadería orgánica a ser conscientes de que podemos remediar las cosas no de que podemos disminuir yo estoy seguro de que podemos establecer un balance entre el mal y el bien y de pronto ser generadores de un mejor ambiente y un mejor cambio en el efecto climático de disminuirlo porque tenemos en la gran mayoría de nuestros predios bosques que son los potenciales acaparadores o generadores de que no haya emisiones de CO2 porque son las grandes despensas del carbono tienen todos los gases pero acumulados adentro en la medida que nosotros vamos acabando con un árbol estamos desprendiendo carbono que ese árbol está guardando el 50% de materia seca del peso de ese árbol es generador de carbono entonces cada vez que hagamos tal de uno de esos árboles estamos generando el 50% de su peso liberación de carbono voy a ser muy corto unos dos minutos para quedarme en algo que es muy importante en las costumbres y en los paradigmas de nuestros agriculturas y de nuestra ganadería como generador de nuevas pasturas y es la quema Michael Pollan que es uno de los grandes pensadores de la ganadería y de la agricultura regenerativa dice con toda la razón que la quema de nuestras pasturas como generador de nuevo pasto es un mecanismo de erradicación tardía fruto de no poder lograr una cosecha de pasto eficiente luego de que el suelo y el clima hayan generado una maravillosa obra de la naturaleza la fotosíntesis hemos tenido todo el clima el agua el sol hemos logrado la fotosíntesis hemos creado pasturas y nos da por mal uso y únicamente por mal uso por hacer las quemas y que logramos con esa quema contaminación y no solamente contaminación de superficie hacia arriba sino acabar de la superficie para abajo con todos esos biocenosis que es la regeneración de toda la materia viva que se genera en las raíces de todos nuestros pasturas y todos nuestros bosques la quema lo que la natureza generó es el hombre quien decide su eliminación en búsqueda de un proceso que terminará en lo mismo difícilmente va a cambiar nuestro esquema si hacemos una quema y hagamos al año siguiente estamos pensando que para quitar toda esa lignificación de nuestras pasturas para quitar toda esa pastura que ya nos sirve como alimento y como proteína animal tenemos que hacer la quema lo único que estamos pensando es que al año siguiente tenemos que hacer lo mismo siempre lo que se va a generar por mayor pasto primordio que logremos por el más reverdecer que logremos luego de una pastura una adecuación deficitaria porque el déficit está hacia arriba hacia lo climático y hacia abajo con la pérdida de la biocenosis algunos datos que espero que nos hagan pensar media hectárea quemada es igual a 3.694 automóviles generadores de CO2 esos automóviles con solo media hectárea quemada de óxido nitroso es igual a lo que se genera en 1.260 automóviles y otro dato que es muy importante que no solamente son de nuestros países sino que estos a nivel mundial la quema es el paradigma más grande que tiene la ganadería de la agricultura la mitad de los pastizales en el mundo son quemados pero que sean quemados una vez dice uno bueno pero siempre dentro de nuestro esquema mental está que al año siguiente se necesita hacer lo mismo estamos quemando ese producto tan grande de la naturaleza y de la creación que es lo que se logra con una buena fotosíntesis y este sí es el aquí es donde estoy seguro que lo que diga va a generar un poco de conflicto o mucho y ojalá espero que poco que por lo menos abra nuestras mentes y tratemos de rechazar en lo posible lo que ya se nos viene y se nos está presentando ya al menos en muchas regiones de Colombia pero que no son tan importantes como lo que está generando Argentina Brasil y lo que ya está muy muy diseminado en Estados Unidos en toda esa parte central de los Estados Unidos y es la ganadería industrial la base el maíz ese maíz que tiene tres mil años de desarrollo fue llevado por los aztecas colonizó a los gringos pero ellos mismos se encargaron de cambiarlo de modificarlo y de generar otra estructura dentro de la agricultura y de la mano de la ganadería el maíz pasó de ser cultivado a las granjas por familias por poblaciones pequeñas por poblaciones más grandes pero que no había desplazamiento era un maíz por decirlo orgánico y no transformado genéticamente como en el actual no era pensando en grandes extensiones de cultivos donde no había competencia por la luz porque todos crecen igual necesitan la misma cantidad de agua pero a la vez que necesitan la misma cantidad de agua para crecer necesitan los mismos venenos permanentes y los mismos fertilizantes producto de la química eso hizo que en la menos en el centro de la parte de Estados Unidos y estoy seguro que en las otras regiones se desplazara grandes poblaciones y se cambiara por máquinas pero como es uno de los grandes productos al menos en sus cultivos está subsidiado con la mayoría de las cosas en Estados Unidos que se producen a grandes dimensiones al estar subsidiado bajan los precios para ellos y pueden exportarlo y pueden competir con lo que se genera en otros países como lo de nosotros ya vimos que nosotros cultivamos al hablar de nosotros digo Colombia y seguramente otros países de la región éramos productores de maíz éramos productores de cebada éramos productores de trigo y hemos desplazado esa producción ¿por qué? porque nos ha llegado el influjo con las grandes toneladas de cultivos transgénicos que están subsidiados y por lo mismo a muy bajos precios en 1919 el centro de los Estados Unidos para que vean el desplazamiento que se ha generado y no solamente desplazamiento sino la pobreza que ha generado aún dentro de Estados Unidos que es increíble dos productos de alimentación como es el maíz y el segundo que es el sorgo digamos que el maíz genera carbohidratos pero el sorgo genera proteínas dos productos de esa alimentación como alimentan 129 personas estos dos cultivos estos dos mismos que generan alimentación para 129 personas no son capaces de alimentar a cuatro personas que los cultivan es tal la pobreza a que llevaron esa ganadería y esa agricultura industrial esta es la región más importante no solamente en ganadería industrial sino en agricultura industrial a pesar de que son agricultores importantes en dimensión en cantidad no son capaces de generar comida para el 20% de la población les toca importar la mayoría de los productos de su dieta con unos desplazamientos importantes ese desplazamiento no solamente bueno tenemos formas en tren en camión de hacer los desplazamientos no todo es generación de contaminantes porque todo va de la mano del petróleo ¿qué hizo con el cambio entre 1919 que fue la primera reforma industrial y 1950 ese desplazamiento de los grandes granjeros de los pequeños granjeros de los medianos granjeros hizo que entrar a la maquinaria y se empezaran a cultivar cantidades inmensas cantidades enormes de maíz y de sorbo maíz transgénico sorbo transgénico que son mano dependiente de fertilizantes y de venenos y hicieron sus apariciones con esas grandes cantidades de esos dos productos ¿qué hacemos? tenemos que echarle mano a otras cosas fueron cuando hicieron su aparición la gran industrial esos pequeños campos de concentración como de ganado donde están inmersos 50 60 cabezas de ganado en locales como de 20 30 hectáreas y de pronto son un poquito grandes ¿cuándo hicieron su aparecieron los fertilizantes y los peticidas? cuando se acabó la segunda guerra mundial porque todos esos gasos tóxicos con los cuales se hacían armas y con lo que se hacía la pólvora toda esa industria tenía que convertirse en algo porque ya se acabó su efecto dentro de la guerra entonces se convirtieron en fertilizantes y venenos para la agricultura comenzó la agricultura a ser dependiente del nitrógeno y del hidrógeno y del potasio ya no que se generaba en el recambio entre la superficie y la tierra por esa biocenosis o por esa rotación de cultivos o por eso policultivos sino que comenzaron a ser monocultivos pero monocultivos transgénicos que tenían la necesidad siempre de estar siendo regados de nitrógenos de laboratorio de carbono de laboratorio de hidrógeno de laboratorio ya decíamos ya decíamos que toda esa se abrió a raíz de la necesidad de reconvertir las fábricas de guerra en fábricas de industria para la agricultura todos los fertilizantes que regamos o que riega la industria todos los los abonos que se generan en el laboratorio y van a los cultivos van es al agua terminan siendo con las lluvias van al agua y lo que hace es una acidificación de las lluvias y el subselo ya está perfectamente contaminado sucede algo y me voy a meter con un pequeño comentario en otro problema que es lo que hace el fracking con la explotación de petróleo está la contaminación del subsuelo que lo que se genera en las aguas en la superficie ya viene perfectamente contaminado esto es de la superficie hacia las cavernas hacia las filtraciones el maíz es el medio más importante de producir energía carbohidratos y la soya de producir proteínas no es otra la explicación el por qué son los dos cultivos más importantes del mundo lo que comenzó siendo la base de alimentación de los aztecas y después de penetrar en los Estados Unidos lo reconvirtieron a que tenían que producir más y la única era hacer cultivos industriales ahí están una de las dos compañías que generan más producción de pesticidas y fertilizantes pero ellos son los dueños de musla de las industrias cárnicas de Estados Unidos esos pilot esos pequeños demonios de campos de concentración de ganado vacuno son los dueños Cargill y ADM digamos que si no del 100% de una porción muy importante entonces son los generadores de alimentación del ganado y lo vimos productores de etanol y ese jarabe del maíz tan nocivo en la dieta de los humanos como es la fructosa la fructosa está cuestionada para todo pero en todos los alimentos no la mete ¿a dónde van los granos? ahí están tres quintas partes a los granos de cebadero ojo recordemos siempre en nuestra cabeza que en contra de lo que yo decida que no pretende generar polémica sino generar conocimiento de las cosas generar alguna razón de ser de crítica la relación evolutiva entre las vacas y la hierba es una de las maravillas de la naturaleza las vacas el ganado nunca acostumbrados a comer maíz ellos son el víboros 100% nosotros somos los que los acostumbramos y ya creemos que sin eso no podemos salir o tener nutrición adecuada siempre las vacas siempre el ganado convierten las proteínas en alta calidad el desplazamiento de las ganjas de los granjeros por el maíz el que ocupó el espacio ahora donde está el resultado del petróleo en el maíz va de la mano el 50 60 70% de todo ese petróleo tiene su efecto en el maíz en las proteínas en los fármacos que tampoco se aleja y por qué se hace no solamente es por la reutilización de las fábricas producto de la segunda guerra sino porque le están dando el gusto en el paladar sobre todo a la parte de los ciudadanos norteamericanos a ellos les encanta ese tipo de grasa les encanta ese tipo de componente y tratan de dárselas de diferentes maneras pero recordemos lo que decíamos en las primeras diapositivas es una altas grasas completamente malas para corazón para el hígado para los riñones para todo y muy baja en las mejores grasas que son las omega 3 especialmente de 22 componentes de carbón recordemos también que la acidosis es con la cual luchamos nosotros los ganaderos esa acidosis que está presente casi irremediablemente en ganadería industrial en esos pilot en esos cebaderos ese es lo único que produce indudablemente produce aumento de peso rápido y la grasa el marmolio que a los gringos les gusta pero produce esa acidosis lo que se hace que esa acidosis aumente los microorganismos patógenos en el rumen y eso vaya al hígado por eso no es tan difícil encontrar que los animales sacrificados en las granjas industriales en esos fillot tengan abscesos hepáticos abscesos grandes que sea muy difícil de combatir pero entonces ellos se adelantan y lo combaten dando en la dieta no solamente maíz sino antibióticos esa es una carne que lleva siempre no solamente hormonas por el maíz lleva fertilizantes por el maíz sino antibióticos profilácticos como nunca debe ser que solamente lo que generan en el humano son nuevos microbios y difíciles de tratar porque ya son resistentes a los antibióticos por más de tercera generación que sean y lo que él decía también los que se generan como el estiércol de esas granjas nadie los compra nadie los grisa nadie los puede regalar en ningunos pastizales porque son contaminados con metales pesados hormonas antibióticos entonces lo que hacen es contaminación de las granjas este es el costo de la salud pública no solamente por consumir ese tipo de carnes sino por los antibióticos que van insertos dentro de la carne de ellos y esto es el ideal esto es a lo que en nuestros grupos estamos llegando llámese como se llame tenemos que llegar es a la ganadería orgánica podemos llamarla holística racional semi-intensiva sustentable regenerativa el POAT todo es lo mismo las diferencias son minucias yo considero en que pelear que es mejor una cosa por la otra que componente es mejor en esta yo creo que los resultados son iguales es un beneficio para el animal es un beneficio para la materia prima que es el suelo para las pasturas y para nosotros los ganaderos como resultado económico al obtenerla no debemos pelear porque es mejor cada uno de ellos es bueno llamémosla es una ganadería sustentable si se quiere o como quieran pero es una relación equilibrada entre el medio ambiente que es todas las diapositivas anteriores aspectos socioculturales y por ende algo que no tiene por qué estar alejado que es la parte económica es una ganadería que tiene que ser factible inofensiva y viable para que genere un valor agregado en nuestro producto que es la carne el bienestar familiar es inmedible es el resultado casi inmediato de esa ganadería orgánica y de la implementación que nosotros hagamos nosotros podemos verlo inmediatamente en el comportamiento de los animales esa respuesta del animal a ese cambio que estamos generando con nuestras facturas con el cuidado de ellos y con el medio ambiente los suelos es innegable si nosotros hacemos manejo de nuestras pasturas adecuado lo que estamos haciendo es que capten más CO2 que ese carbón en lugar que se libere se acumule porque estamos aumentando el pasto en el metro cuadrado estamos aumentando su fertilidad estamos aumentando la capacidad de que no escurra no se hagan escurrimientos del agua sino que se retenga dentro de las pasturas y va a donde tiene que irse para el subsuelo el resultado es disminución de la erosión lo mismo deciente tener en nuestras cabezas que podemos ser receptores acumuladores de carbono y de CO2 el 70% de los pastizales extensivos ese producto de la ganadería extensiva son malos porque esos suelos son degradados no retienen CO2 no retienen carbono no retienen agua y por lo mismo lo que hace son huesos suelos pisoteados erosionados son suelos compactados la única base para que uno pueda sostener una comunidad deriva de esa maravilla que es la fotosíntesis los suelos sustentables producto de nuestra ganadería y de nuestra práctica y nuestra cultura de nuestro quehacer de todos los días tienen mayor número de plantas por lo mismo convienten mayor luz solar en alimento pero para eso tenemos que vencer alguna cosa que es la más importante para llegar a una ganadería orgánica adecuada vencer los paradigmas toda nuestra ganadería y la agricultura en nuestros países y en los países desarrollados está sustentada está basada en paradigmas así lo hizo mi abuelo así lo hizo mi papá así lo hago yo porque eso es lejos de la realidad tenemos que cambiar un paradigma si una idea está en la línea con lo que creemos la línea fácil las cositas las aceptamos fácilmente cuando va en contra la bloqueamos en lugar de dar estudio en lugar de generar cambio en lugar de generar experimentación la desechamos la bloqueamos dos minutos finales para demostrarle lo que es mi predio lo que es mi entorno lo que es mi corazón que es la hacienda Guayupe hacienda es un poquito arrogante mi predio Guayupe en el Casanare muy cerca de Opar así como encontré la finca eran potreros si no erosionados muy compactados con un grupo de animales de pronto bastante para lo que podía yo generar donde no se había respeto por los suelos y menos respetos por ese almacenamiento de carbono donde se destruía sin ninguna función donde el manejo del agua no era el adecuado eran zonas inundables como es la mayoría de los predios en el Casanare donde no había cuidado donde los animales iban a todos los caños a beber a defecar la contaminación era permanente no interesaba donde tomaran el agua lo único que encontré fue desconocimiento mal manejo malos hábitos no había ninguna planeación no estrategias estaba conformado todo por paradigmas pero hace 11 años me encuentro con estos 5 señores 4 presentes en esta foto donde cambiaron la vida cambiaron la vida no solamente de Guayope sino la mía el estudio de la agricultura con Mazanodo Fujoca con el cuidado que le daba a la tierra con no ararla con cuidarla con cambiar los cultivos con no hacer el mismo cultivo a la vez con tener policultivos con Alan Saori en regeneración de nuestro ambiente se me está oyendo Apolo perfecto 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 estoy escuchando perfecto dos minutos más y ya acabo con Andrés Guazán y Luis Caño los piñeros tranquilo con Andrés Guazán y Luis Caño los piñeros que nos enseñaron en la dinámica de los pastos nos enseñaron en la fase esa llamarada de los pastos cuando meter el animal cuando sacarlo como cuidarlos y para mí una de las personas que se han convertido en la parte más importante de mi vida y qué hacer dentro de mi segunda especialidad que es la agricultura orgánica con Jairo Restrepo después de hacer ese diagnóstico ¿qué hice? comenzar a lotear comenzar a hacer potreros comenzar a hacer potreros para tener altas densidades de población vacuna pero las rotaciones inmediatas de 24 horas en comenzar a tenerle ponerle postes para poder tener lotes en poder manejar el agua no quitándola sino devolviéndose a los caños pero haciéndole drenajes a los potreros en tener la medida de la capacidad que podía tener un patrero o un potrero como oferta de pasto de proteína para los animales en que no podían volver al agua de los caños a defecar a ensuciarla sino tenía que ser yo el que le llevara el agua a los potreros haciendo una torre de una altura de 22 dos tanques de 5000 donde desciende el agua a todos los potreros que en este momento son 91 diapositiva que nos muestra las rotaciones y el ganado con una alta densidad haciendo lo que dice que tiene que hacer grupos importantes que generen cambio en el suelo con la bosta con la orina y ayudándola a escarbar en cierta manera esto fue lo que comencé a obtener se está viendo las diapositivas por se están viendo perfecto lo que fue obtener con todo ese cambio de potreros con el agua con el cambio llevándola a grupos importantes en número de animales comenzamos a tener crecimiento de nuestros pastizales cada día más importantes a pesar de que doblamos el número donde vemos que los árboles se convertían ya en parte prioritaria de nuestro quehacer y de nuestros objetivos siempre hemos estado pensando y todos los años en la época en que se puede sembramos nuevos árboles como sombra y lo que nos dio Jairo Restrepo los cultivos el caldo sulfocalcico los microorganismos de montaña regados en nuestras pasturas con esto que fabricamos tanques de mil litros regados con estos sistemas por el tractor ahí vemos cómo estamos haciendo todos los preparados de biofertilizantes y con alguna preocupación con el verano que tuvimos hace cinco años que fue muy importante al menos para el Casanari creo que para toda Colombia nos despertó en la necesidad que teníamos de hacer proteínas hacer bancos de proteínas que suplieran las necesidades de pastura durante el verano comenzamos a hacer cultivos de batarratón cultivos de moringa cultivos de botón de oro cultivos de pasto forrajero para combinarlo y guardarlo para las épocas de las vacas flacas el resultado es que hemos creado no solamente más y mejores pasturas sino la fauna se ha hecho presente en mucha medida importante para el corazón de cada uno de los dueños muchas gracias excelente excelente doctor Iván Múnera la verdad que ha sido una charla magnífica y un tema que debemos saber en profundidad debemos estudiarlo porque tenemos que estar conscientes de vamos a poner la pantalla acá tenemos que estar conscientes de que las personas con las que tenemos diferencias no vamos a poner otro calificativo sino que con las que tenemos diferencias que son los veganos y los vegetarianos debemos conocer qué piensan ellos y ha sido muy bien estudiado este tema de su parte y la verdad que estamos muy contentos por la charla que nos ha dado mucho conocimiento interesante saber los 16 millones de veganos que hay en Estados Unidos y los 60 de vegetarianos en el país me parece que es pero bueno en todo caso es un número importante por ahí estaba nuestro amigo Daniel Soares no sé yo creo que ya no está pero él está haciendo una especie de censo a ver cuántos somos los ganaderos regenerativos la verdad porque siempre estamos en esto constantemente por eso les pedimos a todos los que están viendo este canal o similares que compartan todo lo que es ganadería regenerativa porque nuestro este año ha sido muy importante para la ganadería regenerativa hemos aumentado yo creo la cantidad gracias a la pandemia no se sabe cuando pasa algo no se sabe si es algo bueno o es malo no hay una historia muy interesante al respecto y entonces la pandemia en este sentido nos ha hecho yo creo que aumentar nos ha hecho más conscientes cada cual ha querido hacer su huerta casera o su huerta en el predio que me gustó ese diagnóstico ese nombre de predio entonces buscamos esa ganadería regenerativa buscamos una agricultura regenerativa que la queremos aprendernos entonces es muy importante el tema pero debemos unirnos no debemos hacernos zancadillas entre nosotros sino que más bien no vamos a coincidir al 100% de las cosas pero siempre va a haber diferencias sin embargo lo que sí hay que tratar de hacer y vernos como unidos todos los ganaderos regenerativos de latinoamérica y lo estamos consiguiendo y ese es el propósito debe ser el propósito de todos aquí hay algunas preguntas vamos a ir saludando vamos a ir viendo quienes más están con nosotros si han hecho comentarios y preguntas muy interesantes ya las vamos a ir viendo a ver bueno dice dice Arturo Arturo Cabrera Fernández la mejor manifestación de la existencia de Dios es ver una vaca negra bajo un cielo azul comiendo pasto verde produciendo leche blanca que interesante pensamiento este de Arturo y de verdad que el pastoreo siempre siempre les digo a mis alumnos o a las personas con las que converso que uno de los placeres es comenzar o escuchar y ver a una vaca pastoreando más aún en las horas de la tarde o en la mañana y ese sonido característico de la vaca cuando arranca el pasto eso es una maravilla es una maravilla que nos llena los oídos el oído de una canción tan dulce ese pequeño sonido que muchas personas no nos entienden posiblemente otros se burlarán de lo que estamos diciendo pero los que somos ganaderos y nos gusta esto lo apreciamos de verdad entonces ahí está ese comentario gracias Arturo vamos a ver qué dice Guillermo Iván Guillermo dice observar el encuentro animal con las hierbas es un milagro divino también muy interesante el comentario y acá tenemos a Eduardo Zambrano que dice las personas cada vez están más preocupadas por el medio ambiente definitivamente hay un mercado ahí siempre lo he pensado es verdad eso es importante Santiago Restrepo dice lo que nos falta a los productores de ganadería orgánica sostenible es la relación productor consumidor para generar mercados de trazabilidad qué opina al respecto Iván qué opina al respecto a este comentario de Santiago Restrepo que dice lo que nos falta a los productores de ganadería orgánica o sostenible es la relación productor consumidor para generar mercados de trazabilidad yo creo lo mismo al menos en Casanare yo soy convencido de que tenemos que tener alguna diferenciación de una oferta de carne normal si nosotros hacemos engordamos carne y vendemos carne y no tenemos un punto de diferenciación yo creo que no llegamos a nada tenemos que demorar que somos capaces de hacer ganadería orgánica de tener carne orgánica de la mejor calidad y así venderla pero viene la parte importante de que 1 2 10 20 ganaderos en ese plan no hacemos nada tenemos que constituirnos en un grupo grande para poder llegar a un cliente efectivo eso quiere decir a un mercado grande un mercado de exportación pero tenemos que diferenciarnos pero tenemos que saber de que poquito no hacemos nada es correcto y bueno aquí está llamado a la unión bueno en colombia está este grupo de ACO ganar por ahí escuchaba apenas 35 personas en el grupo bueno acá en ecuador somos 14 o 15 acá tenemos un grupo que se llama ganaderos responsables con el ambiente que estamos ya haciendo el papeleo necesario para acreditarnos como asociación y así pero somos muy pocos en realidad entonces debemos tratar de trabajar en esto y no solamente hacer agrupaciones individuales en nuestros países sino hacer una gran agrupación iberoamericana por lo menos o latinoamericana para poder tener más fuerza la unión hace la fuerza y más aún en este sentido de que estamos de la mano con la naturaleza con el ambiente con los productores y con los consumidores entonces este tipo de ganadería si bien es cierto sabemos cómo son los millenials y los centenials que tienen un pensamiento distinto pero tenemos que ganárnoslos a ellos entonces el tema está en conversarles a ellos que nosotros hacemos una ganadería diferente una ganadería amigable con el medio ambiente en el que atrapamos carbono no lo no lo esparcimos para el efecto invernadero no sino que lo atrapamos y hacemos cosas en bien de la naturaleza entonces eso es lo que se va moviendo la idea es nunca confrontación siempre acercamiento porque todos tenemos razón es verdad es verdad bueno hay un tema es decir bueno hay un tema polémico y sobre todo hay muchos bueno como lo decía el tema de los de los veganos yo escuchaba a un español en estos días lo escuché en una entrevista de Sergio Fernández un podcast muy interesante que él decía que él era él era vegano y no era vegano porque él es consciente de que la alimentación de proteína animal es mucho mejor pero el simple era vegano por el simple hecho de no quitarle la vida a los animales entonces y pongámonos las manos en el pecho a veces criamos animales que ya sabemos dónde van entonces cuando nosotros pensamos eso como que sentimos una puñalada en el pecho pero bueno de todas maneras así es la vida así es la vida y es un proceso natural porque si no no hubiera especies ustedes saben hay especies que se alimentan unas de otras y se controlan entonces es un tema muy especial y muy polémico pero bueno hay que entenderlos a todos y ver el punto de vista sin embargo como lo explicabas muy bien las plantas también lo sienten así que son seres vivos y que sienten la agresión de que se las come a ver José Gabriel Mercado nos dice la investigación debe enfocarse a producir variedades de maíces criollos mejorados resistentes a sequía no a sequía sino alta producción con riego bueno el tema es interesante y es verdad ahora hay muchas semillas transgénicas que hay de grandes producciones pero en realidad no sabemos qué pasará con estas semillas si son semillas que funcionan en una sola generación pero no sabemos qué clases transgénicos tengan y con esas nos estamos alimentando sobre todo en Colombia y en Venezuela que el consumo de maíz es mucho mayor así mismo en México no tanto en Ecuador pero de todas maneras el consumo de maíz es muy alto así que mucho cuidado con eso que nos puede comentar al respecto no yo creo no yo creo lo mismo tratar de llevar a una simil dos semillas 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 modificadas en laboratorio genéticamente controladas entonces ¿qué hay dentro de esos semillas? es la pregunta y al modificarlo lo están modificando de tal madera que todos estos fertilizantes y venenos que necesitan para su desarrollo no los altere porque está genéticamente controlada entonces es más veneno el que necesita entonces más compromiso de la tierra más compromiso del producto más compromiso del agua yo en la parte de los transgénicos prefiero ser muy cauto prefiero pecar del exceso de no en pero estamos exentos de que lo que comemos en el día a día es producto de eso es que es muy difícil que el maíz no tenga manifestación en nuestra dieta el 80% tiene alguna manifestación la fructosa está en todo en todo cualquier conserva así sea salada dice uno tiene dulce tiene fructosa entonces es muy difícil combatirla el 100% pero puede uno limitarla dentro de lo que su filosofía dice puede hacerlo limitarla limitarla pero desprenderse es muy difícil así es bueno Arturo Cabrera Fernández pregunta que dónde está ubicado el predio en Casanare doctor Iván estoy en muy cerca de Yopal a unos 17 minutos de Yopal en la vereda de Manantiales bueno Luis Miguel Borràs también que ha estado aquí también presente en un vivo muy interesante también nos está felicitando y Raúl Orozco qué tamaño promedio es no sé los potreros sus 91 potreros de qué tamaño son Iván tengo 3 y 4 hectáreas de 3 y 4 hectáreas cada potrero lo subdivide utiliza cinta móvil no no nada yo tengo 3 líneas de de alambre de corriente en todos comencé con una línea en otros dos pero los veranos me daban muy duro con los animales no era capaz de mantener corriente y tenía problema con el paso de ellos hasta que entendí que lo mejor al menos en esta región por el clima y por el tiempo del verano eran 3 líneas tengo fijos 3 con rotaciones cada 24 de horas tengo unos bebederos de 500 litros en los cuadrantes de los potreros o sea que lo que movilizo son un metro el bebedero tengo el tanque que lo tiene se obtiene el agua de un pozo profundo a 70 metros de profundidad la bomba le genera el agua y le bombea al agua al tanque de dos tanques de 5000 y por gravedad la distribuyo a los a las rotaciones de los animales tengo 92 pero tengo tres rotaciones de animales entonces a cada rotación generalmente regreso en el día 30 a 31 que son tres rotaciones y son tres potreros los que tengo necesidad de agua porque el resto del sistema está cerrado las tres líneas están electrificadas o algunas se tierran la del centro no más ah ya correcto entonces la del centro está bien electrificada perfecto es un buen manejo así lo trabajan en Brasil bueno Saturnino Ramírez bueno Héctor León también felicita la conferencia del doctor Múnera Saturnino Ramírez nombre característico de Paraguay José Saturnino Cardoso excelente futbolista aquí también nos está saludando desde Paraguay desde Fuente de Oro Meta también BBCM no sabemos quién es Olimpo Mesa también dice felicitaciones de cuántos metros cuadrados deben tener las subdivisiones pregunta también ya lo dijo correcto y Rafael Augusto Aguilar gracias por la charla muy interesante don Iván le dice gracias Rafael es difícil dar otra comida que no sea que no sea silo saludos desde desde el Salvador qué opina Iván con respecto al almacenaje de comida qué hace la época seca en este momento tengo mi misión es hacer poner sembrar árboles para sombra no hago silvopastoreo pero tengo unos bancos importantes de Cuba 22 unos bancos importantes de Moringa de Botón de Oro y de Matarratón dos o tres veces al año estoy cortando para almacenar almaceno en dónde almaceno en barriles de 200 litros y como no me da el número que tengo a pesar de que tengo algo importante hago silo de trinchera envuelto en plástico de siete en los mismos potreros o no en los mismos potreros en los mismos cultivos de los bancos ah correcto correcto interesante hago tengo generalmente las trincheras de 10 por 2 por 2 10 por 2 por 2 correcto excelente excelente manejo solo lo que recomendaba el profesor Luis Carlos Piñeiro bueno Francisco García dice mi finca se inunda quisiera saber si tienen temas de eso estoy interesado en iniciar esto he estado informándome Francisco García le comentamos algo las cercas eléctricas móviles son una de gran utilidad sobre todo eso le quería decir también a Iván de que en la época de lluvias cuando se inundan los potreros si uno tiene cercas fijas hay problemas en cambio si uno tiene cercas móviles las puede sacar en esa época y las utiliza cuando comienzan a bajar las aguas no sé cómo lo ha manejado eso si no ha tenido problemas de pudición de las estacas o cómo lo maneja eso logré mucho he tenido más problemas en el verano que en el invierno indudablemente por ser en Casanare unas sabanas inundables porque son bajos y son de escurrentina se inunda pero en 24 horas esa inundación ha pasado por el sistema de drenaje que le hice ese drenaje grande que ustedes vieron en la foto atraviesa casi media finca es un canal de 3 metros de ancho y 2 de profundidad que es un recipiente de agua es un recipiente de agua permanente en invierno y en verano pero también ayuda a evacuar el agua en exceso de los potreros durante las épocas duras de invierno además donde no tiene influencia el canal que son otros potreros les he hecho zanjas importantes con zanqueadora lo mismo drenando siempre el agua a los caños devolviéndole el agua a los caños interesante bueno Alberto Vallejo pregunta ¿qué raza me recomiendan para el trópico bajo con temperaturas arriba de los 40 grados? es un tema interesante que hemos estado discutiendo en uno de los chats de ganadería tropical paso a paso pero bueno nuestra recomendación siempre es no más allá de un 50% de sangre europea británica es lo que recomendamos y por lo menos tampoco tener más de un 15 o 25% de sangre cebuina y el resto lo que recomendamos son razas taurinas tropicales tipo criollas tipo sangas y compuestas en ese sentido así que eso es lo que recomendamos a quien ganaría tropical paso a paso no sé cuál es su criterio Iván yo comencé como todo comencé con con cría con levante y con ceba a la vez pero el tamaño de mi finca no aparece eso fue una lección aprendida un ensayo y error comencé con cenepol y con bram y me fue muy bien tengo la mejor idea del cenepol en nuestro clima en nuestra altitud y en nuestras sabanas pero tenía que especializarme en algo y no podía hacerlo con el cenepol entonces tengo cebuino y tengo tingra muy interesante bueno el cenepol la conocemos como una taurina tropical muy interesante y que ha servido mucho en latinoamérica diríamos que es de las taurinas tropicales que más se ha desarrollado en nuestro medio bueno Fernando Arteaga dice lo siguiente en la prehistoria los antecesores de los humanos eran recolectores cuando se convirtieron en cazadores su alimentación cambió y con ello su capacidad mental obviamente por la proteína que ofrecían ¿no? entonces un comentario interesante ¿qué opinas? Iván y bueno tenemos que ir a apurarnos un poquito porque se nos está acabando el tiempo y tenemos algunos comentarios ha sido muy interesante esta charla Iván lo escuchamos los comentarios sobre los cajadores es que se cortó en ese momento la pregunta era no, no, no simplemente era un comentario que hacía Fernando Arteaga ya en la prehistoria es que se está cortando vamos a ver ahí en la prehistoria yo creo si me escucha no sé si la puedes leer en pantalla ¿cómo se llama? no, ya estamos en otra pregunta ya estamos en otra pregunta dice lastimosamente los técnicos del sector son formados para alejarse de lo natural y orgánico y más bien respaldan al área química y a las fábricas de tóxicos un comentario de Edgar de León comentario muy interesante ¿qué opinas Iván? no, yo creo exactamente lo mismo pero he tenido una experiencia muy buena yo tengo un mayordomo que lleva conmigo casi 11 años donde lo llevo a todos los cursos con él he ido donde mi gran maestro Jairo Restrepo tres veces a Jamundí Valle y eso me ha permitido que este señor se meta en el asunto lo quiere le gusta lo practica y algo que me dice a mí que lo lleva ya en su chip es que lo enseña y es creído de tenerlo en su chip y es un criollo así es interesante es muy interesante bueno tenemos muchas preguntas ya se nos van a quedar vamos a ubicar nuestro número de teléfono para que se unan al grupo de Telera ahí me pueden escribir a este número también yo les puedo dar el contacto del doctor Iván Munera para cualquier situación pero también nos puede comentar su número de teléfono o donde se lo puede contactar porque va a haber muchas personas interesadas en visitarlo en su predio o consultarle algo en lo que usted es experto cuéntenos Iván con el mayor de los gustos yo considero que esa parte académica que poco a poco dejando en mi profesión me encantaría que fuera en esta segunda profesión carnavalería lo que yo he hecho es con base en estudio con base en perseverancia y con base obviamente en resultados eso es lo que da gusto ver que al día se pueden lograr las cosas yo lo que creía que eran cuatro años que iba a poder lograr llevo once y todavía me falta pero eso es lo que le genera gusto el ¿te quieres el teléfono mío? si si lo puede decir igual cualquier cosa me pueden escribir a mí y ya mi teléfono el celular es 311 310 perdón 310 2213 001 perfecto bueno si no lo lograron anotar también me pueden escribir para pedirme bueno las preguntas que no se van a responder a ver si las las podemos ir en el chat del telegram se las puede ir contestando o aquí mismo Iván puede ingresar también después al video la naría tropical paso a paso las puede ir respondiendo las otras preguntas agradecemos a Arturo que también nos preguntaba Jesús Duarte Iván Guillermo Bueno Gabriel Rendón de Guayaquil Ecuador Fernando Muñoz desde Chile gracias Gabriel Rendón también bueno preguntas interesantes así que los invitamos a todos ustedes al chat del telegram ahí podemos contestarle todas esas preguntas y bueno vamos a ver si aquí en el video también le podemos contestar interesante bueno nos vamos ya con la pregunta final que generalmente la hacemos y queremos pedirle Iván dos libros que le hayan marcado en su vida que posiblemente lo hubiera querido leer a qué edad esa es la pregunta interesante ahí está César Leiva gracias César por estar ahí de Ganadería Leiva y el Club Internacional de Ganadería un club amigo un canal amigo gracias por estar ahí entonces la pregunta era Iván cuál es el libro que más le ha marcado la vida en la parte técnica y en la parte espiritual o de desarrollo personal dos libros le voy a pedir permíteme permíteme permítame que me demore lo mismo y no puedo ser infiel con los que yo considero que han sido mis mentores al menos espirituales en esto Mazanodo Fukuoka con el sembrar en el desierto Alan Sabori con el manejo holístico de las pasturas dinámica de los pastos y pastoreo racional de Boazán y de el profesor Luis Carlos Piñeiro y por último Jairo Restrepo con el ABC de la agricultura orgánica excelente excelente bueno eso son en la parte técnica y en la parte espiritual o desarrollo personal Iván en la parte espiritual hay algo que va muy ligado a la filosofía de los que hago actualmente y se llama el dilema del omnívoro de Michael Pollan Pollan correcto excelente excelente Iván bueno muy buenas recomendaciones siempre estamos aquí recomendándoles libros para que ustedes puedan seguir estudiando este tema es un tema que tenemos que estudiar diariamente siempre lo repito el profesor Luis Carlos Piñeiro recomendaba una lectura por lo menos de dos horas al día de tantos temas que hay tenemos una biblioteca gigante y ahora con la era digital donde tenemos libros digitales tenemos esa opción rápida podemos aprender muchísimo de esto porque recuerden que muchos años hemos desaprendido lo que aprendimos que nos enseñaron mal ahora lo estamos corrigiendo y estamos rehaciendo nuestros predios ganaderos con una nueva filosofía de la ganadería regenerativa así que Iván por ahí también yo déjame terminar con esto ninguna civilización ha podido subsistir sin la proteína animal así es qué interesante ¿no? bueno por ahí nos hablaba Uruguay al rojo vivo saludos desde Uruguay politos éxitos no sé quién nos está saludando pero bueno en todo caso si se identifica muchas gracias bueno así que bueno sus palabras finales doctor Iván Múnera ha sido un gusto tenerlo aquí y ya saben en el Telerand podemos seguir la discusión y vamos a seguir hablando de estos temas que son muy interesantes hay que seguirlos planteando y todos los días a través del Telerand lo podemos hacer así que sus palabras finales doctor yo lo único que he pretendido en esta charla es hacer un despertar o de los que ya estaban en camino una perseverancia en lo que estamos haciendo es lo único que podemos hacer para demostrar que somos bondadosos con lo que tenemos con la creación y con el medio ambiente que es parte de la creación pero si nosotros logramos perseverar vamos a tener resultados en muy corto plazo si bien vamos a necesitar seguir trabajando unámonos y luchemos para que semos más cada día excelente eso es lo que buscábamos eso es lo que buscábamos unirnos y así va a ser así va a ser yo creo que nos vamos a unir una vez más y a todos los que están conectados les pedimos que este tipo de entrevistas charlas las compartan con sus grupos porque tenemos muchos grupos y esa es la función de cada uno tratar de convencer al vecino o al amigo o al ganadero de que la ganadería regenerativa es el camino y que lean a Jairo Restrepo que lean a Seibori que lean a Piñeiro y de esa forma si nosotros no los podemos convencer por lo menos regalarles el libro o darles alguna información al respecto para que ellos mismos se vayan dando cuenta lo equivocado que hemos estado en todos estos años así que se les agradece muchísimo gracias a May Abril a Ganadería Leiva Franklin y a todos el amigo uruguayo que no se identificó quién es que se llama Uruguay al rojo vivo por favor identifíquese para saludarlo y saber quién es así que un saludo afectuoso para todos gracias por conectarse nos veremos la próxima semana en un debate muy interesante que ya lo vamos a promocionar sobre el PRB solo hasta ahí les digo hasta que nos reconfirmen que el próximo miércoles estaremos con un programa muy interesante gracias Eric también y nos veremos en otra ocasión muy buenas noches doctor y muchas gracias a todos y muchas gracias un ratito doctor no se desconecten nos quedamos un ratito bueno